Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, estoy Aisumundo, vuestro canal, ya sabéis, pues nada, hoy os traigo un vídeo con los nuevos perfumes de Flor de Mayo, es deciros que ya os dije que no iba a comprar todas las novedades de Mercadona ni mucho menos, pero estos perfumes sabéis que para mí son un clásico en el canal, son de 1,50 y me suelen gustar bastante lo único que la duración es un poquito flojilla, deciros que han salido 3 nuevos, ha salido el de hombre que es uno plateadito, de este ya tuvieron uno en su día, uno rosita y uno dorado, si queréis conocer clones a cual se me parecen a mí el parecido y tal, y que os hable un poquito más acerca de ellos, pues vamos con el vídeo y dentro vídeo os he visto hoy en mi Mercadona, hoy es día 9, día 9, y nada, el de hombre, tengo que deciros que me recuerda muchísimo al agua de Gio, al agua de Gio de Chico, yo ya os digo que es mi parecido a cual me recuerda a mí tener en cuenta que estoy un poquito resfriada, pero bueno, a mí me recuerda al agua de Gio y creo que es mejor meteros los tres en este mismo vídeo que haceros un vídeo de cada uno porque lo veo una chorra, una chumina y un exceso, y deciros que he cogido otro lotre nuevo que han traído de chico y de chica he cogido solo el de chica y ese seguramente que mucho me tiene que gustar, pero seguramente que lo guarde para un futuro sorteo o sea que, luego este de aquí rosita ni lo he olido, no tengo idea que huele, perdonadme que salga tan abrigada pero ya os digo que el constipado me tiene frita, me tiene frita y vamos a ver el rosita, a ver si me recuerda alguno pues sí, me recuerda alguno, voy a dejar que se seque y os voy a decir este jolín, me recuerda muchísimo a un perfume, a ver voy a seguir oliendo no sé, si me deja el constipado os diré a cual se le parece este si no, os saldrá cuando edite el vídeo por aquí abajo porque ahora mismo estoy en shock entre el de hombre el primero veis, enseguida le he sacado el parecido, pero al segundo ya y el doradito que viene así con el mismo, el packaging este me gustó mucho ya lo sacaron en su día en rojo que era el de la vida fella este plateadito de chico antes era más brillante y era el clon de Le Mans de Jean Paul Voltaire pero a ver, vamos a ver el doradito igual es Yador o algo así, aunque de Yador ya tienen un clon el dorado huele genial no sé, todos me recuerdan mucho a un perfume pero ya os digo que estoy constipada a mí me recuerda este a uno en su día que había que se llamaba Bombón, no sé si lo recordaréis no sé ni la marca ni nada, me recuerda al perfume Bombón que lo tuve en su día, es súper dulzona, súper rica el rosita es uno de los que menos me han gustado estos dos me han gustado un poco más el de chico y el dorado es que hay que echarse mucho por lo que veo, no te creas que tiene un fijador así súper súper potentorro son unos perfumes ligeritos para llevar en el bolso, ya os digo que si me suenan los clones me desembozo un poquito y os he sacado los clones os saldrán por aquí abajo, si no nos tendremos que conformar con el de hombres el de chicas que lo tengo en la punta de la lengua el rosita este, el de mujer lo tengo en la punta de la lengua y es que yo no sé en Mercadona igual es por eso que está un poco la gente quemada porque a lo mejor a las marcas grandes no les gusta que clonen sus perfumes no sé, no lo sé no sé por qué es lo del tema este ahora raro de las fotos y toda esta historia o sea que no tengo ni idea no sé, este súper dulzón a mí me recuerda mucho a la colonia bombón de en su día que la tuve y este... que no tengo idea me recuerda un poquito a la Anaís a Anaís también no sé, esta huele genial también es que huelen muy bien las tres tenéis que ir a olerla, huelen muy bien las tres Tora, oriental de vainilla esta nos dice que es oriental de vainilla la doradita nos dice que es oriental de vainilla no sé, a mí me huele súper bien la doradita la verdad y la rosita nos dice que es un perfume oriental floral pero que sepáis que el fijador es súper súper flojo es súper súper flojo o sea que... no sé, no sé merece la pena por 1,50 para llevarlas en el bolso pero así para echarte la rollo por la noche que quieres que te dure el perfume pues no bueno, espero que os haya gustado el vídeo ya os digo que si logro saber exacto el clon de la doradita porque ya os digo que a mí esta la rosa me recuerda a la Anaís a Anaís también que hace poco sacaron una que se parecía a la Anaís a Anaís no sé si era la de los morretes no, la oriental esta roja me recordó mucho igual han echado la misma aquí y han acabado enseguida no lo sé, no tengo idea y ya os digo y esta me recuerda a la Bombón pero bueno seguro que tienen alguna un perfume caro que se le parezca a esta con olor oriental a vainilla o sea que no sé no sé si lo consigo sacar os saldrá por aquí abajo ya os digo anotado un besito que pasáis súper buen fin de semana voy a grabaros el vídeo del otro perfume que he cogido a ver si de ese si logro sacarle el clon y si no, no pasa nada si es que porque saquen un perfume en Mercadona no tiene por qué ser clon entonces un besito y chao chau